Sí, nosotros seguimos trabajando. Esta semana que viene se inicia un proyecto de 10 cuadras de cordón punete y empedrado, que se tenía que haber iniciado en el principio de diciembre. Se demoró un poquito. Esto sale por intermedio de vialidad. Y bueno, nosotros también estamos trabajando en diferentes obras, instalando agua potable en algunos barrios que no tenían. Con tanque y perforación. La perforación ya la tenemos. Los caños ya están acá en la municipalidad, que ya se van a empezar a instalar esta semana que viene. En la zona de La Pileta, una zona donde hay alrededor de 30 familias que no tenían agua potable, la vamos a instalar. Y con tanque y con perforación. Y bueno, seguimos trabajando en el tema de por la web. Se consiguió un playón deportivo que se va a instalar en una cancha muy antigua acá en nuestra localidad, que es la cancha de Andenberg. Donde se va a poder jugar básquet, fútbol de salón, volei, con baños para mujeres y hombres. Y nosotros, de nuestra parte, estamos rehabilitando la cancha para que se puedan jugar los torneos de la liga apostoleña, que puedan jugar en esa cancha también. ¿Ese playón deportivo tiene una inversión importante? Tiene una inversión importante. Esto salió por intermedio de la web. Así que es importante para nosotros porque incentiva el deporte. Después también estamos a la espera de que ya está todo casi finiquitado. El tema de la fábrica de Pellet. Esto viene de la Nación. Es una inversión de 12 millones de pesos. Donde se va a instalar en el parque industrial nuestro. Y esto va a beneficiar a todos los aserraderos que van a poder vender su aserrín, que hoy se está quemando. Así que es importante para nuestra localidad y toda la localidad de vecina. ¿Va a generar mano de obra local? Va a generar mano de obra local y, bueno, principalmente es que se va a poder trabajar con esa aserrín que hoy se está quemando, se está tirando. Esto va a servir todo para la fábrica. Si bien estamos en vacaciones, los trabajos en las escuelas también continúan en la casa de construcción. Nosotros tuvimos mucha suerte este año porque se están construyendo tres escuelas. Una la inauguramos este año, después se está construyendo la escuela técnica, una escuela muy linda. Y también una escuela a nivel nacional que se está con plata de la Nación, que se está construyendo en un barrio muy importante y populoso acá en nuestra localidad. Es una escuela también muy linda y grande. Así que con mucha ayuda de parte de la IPROA sobre este tema. La escuela 27 se le está terminando un comedor muy grande. Así que toda inversión en el tema de educación fue importante para nuestra localidad. ¿Esto de gestión permanece en el barrio? Sí, hay que gestionar, hay que presentar proyectos. Nosotros presentamos un proyecto que ya está aprobado por el señor gobernador del arreglo de nuestra plaza principal. Es un proyecto de una obra de un monto bastante elevado. Va a ser remodelada en su totalidad la plaza. Así que yo calculo que este año que viene ya vamos a estar beneficiados con este proyecto. El gobernador lo anunció aquí en Concepción. Sí, habla de, según lo ha anunciado él, alrededor de 7 millones de pesos la inversión que se va a hacer. El proyecto que nos trajeron y nosotros analizamos con un grupo de gente de acá del pueblo. Porque la idea es que todos pongamos nuestro granito de arena. Y después lo devolvimos con algunas reformas. Y bueno, yo calculo que para principios de año, para marzo, ya estaríamos, se estará aprobando y bueno, se iniciarán las obras. ¿Qué última materia con participación municipal? ¿Cómo están llegando? Y están llegando en términos y yo creo que bien. Por ahí uno siempre quiere que le venga un poquito más, pero está viniendo bien. Vino todo el año bastante parejo. Los primeros meses nomás tuvimos algunos meses de altibajos, pero después se normalizó. Y está viniendo normal. Esperemos que, según la expectativa de que este año aumente, eso nos va a permitir a que nosotros podamos trabajar más firme y hacer muchas obras más en nuestra localidad. Muchas gracias. No, gracias.